Vamos a poner algo normalito Algo normalito, ¿no? De afirmaciones La verga Vamos a bailar algo suavecito, bajamos las revoluciones Sin intro, sin intro O ponmelo de ese lado y luego de este lado Vamos a mandar un saludo para el grupo de Whatsapp Golosos, Cachondos y Urgidos No, no eres de ahí, pancita No Para el grupo de Whatsapp Golosos, Cachondos y Urgidos El Novato del Sabor Esbaldo Rivero, Adrián Valdés El Pillo, Flajita, Tóxica Para Lili, Flajita, GP, Mari Laguno Y el Pancitas 3 Solo con ver el cielo Impresionante, Omar Rojas Recuerdo tu corazón Suavecito, suavecito Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Para toda la gente que hoy nos acompaña Impresionante, Omar Rojas Y salen alas para soñar Buenas noches Buenas noches Para volar, para soñar, amabas tanto a mi, la banda desde Hidalgo, te amaba a ti, la familia de Hidalgo, como el amor perdido, para mi hermosa diablita, dime donde, la marcha, que me lleve el diablo. Bien tengo tu calor, no tengo fuerza para olvidar, la montaña de este amor, nada que el dolor. Suavecito, suavecito, corazón cerrado, y te doy desde el sabor, para nada, y ese pinche y va, yo maté al viento, el famoso blanco, corazón cerrado, ni las pancitas se ven. Suavidad, no quieres que te lleve el diablo, amor, corazón cerrado, corazón cerrado, ahora voy, hasta puentes del baño, en buscar, levante su canal en su corazón. Saludos con mucho cariño, para el bote, padre del guachote, almoloya del río, que vengo a la parte, el famoso gordo, y la obesidad. Saludos con mucho cariño, para el bote, el bote, el lanzamiento. Dime dónde estarás En la miente con tu calor No es para olvidar La directora oficial Llamó hasta que el dolor Corazón sin antiguo Corazón cerrado Solo con el Te recuerdo mucho Corazón bandido Corazón cerrado Tengo fuerzas para olvidar Tu es tu amor Corazón bandido Corazón cerrado Ahora voy Para todos los palillos En tus cadenas Que pegó en la pala Que chula, diablita Ya se fueron los cuerdos Es que ya llegó el panzón El presidente Sergio Luna Saludo especial Todo el amor perdido Dime dónde está Ya se te borró Para nuestro gran amigo La miente con tu El pequeño Casier Tengo fuerzas para Que como le gusta La montaña El famoso El famoso Sí que le quema Sí que le quema Saludo pequeño Casier Y mi compadre Corazón bandido Jorge la voz Corazón El verrejo de los sonidos Solo con el Paña 97 Corriz Te recuerdo mucho Tu corazón Saludo con cariño Mi amigo Paño San barrigo de la salida Salas para Esta noche Con la pala Y son Y brillo Corazón Andino Corazón serrano Sonido la joya Para todos los rodillas Para todos los rodillas Para todos los rodillas El publicero de Segona Y no Me ha quedado penazos Y la ventia En mi piel Con la vida Tu calor Tu calor No puedo Yo Ingeniero Pocas Ay La fuerza J.J. Choco Jujuto Saludos Somarcitos La familia Quinar Juárez Para mi comando Echarlicón A que nos acompaña No manches El impresionante Sonido Fania